mejor morir que ser un cobarde, era el lema principal de los Gurkhas. Los Gurkhas son originarios de Nepal y su valentía y habilidades como guerreros se remontan a siglos atrás. Fue en el siglo XIX cuando el imperio británico reconoció su potencial y comenzó a reclutarlos en sus propias filas. Se destacaron en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, luchando en batallas en todo el mundo. Su ferocidad en el combate y su lealtad inquebrantable hicieron que se ganaran un lugar permanente en las Fuerzas Especiales Británicas, incluyendo el Regimiento de Gurkha y el Servicio Gurkha de Inteligencia. Hoy en día, los Gurkhas continúan siendo parte integral de las Fuerzas Especiales Británicas. Su historia es una inspiración para todos, un recordatorio de la importancia de la valentía, la lealtad y la determinación en tiempos de guerra.